Música 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 Mínteme, tan solo me creer que esta noche Que esta noche todo va a estar bien Sin más otra paz, otra paz a brincar Por la costumbre, de la costumbre ¿Quién me va a extrañar? Música 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 Y aún te eres mejor Me dedico que a mí con te necesito a ti Música Y aún te darás más, encontré tu buen sueño que necesito a ti Déjame, hazme creer 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 Déjame, hazme creer